Simon Martin, curador asociado de la sección de América del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania. Es doctor por la Universidad de Londres, especialista en escritura epigráfica maya, particularmente por las relaciones políticas entre los reinos mayas clásicos, historia y creencia religiosa. Condujo dos décadas de trabajo epigráfico en Calakmul, además de áreas de trabajo de las tierras bajas del Petén y el resto del sureste de México. El doctor Martin nos hablará sobre Dynasties in Motion, The Migration of Classic Maya Royal Identities. Primero, mis disculpas por hacer la única presentación en inglés, lo siento. Bien, 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 bien. Bien, bien. So, Heinrich Berlin is enormously famous in the field of Mexican epigraphy and did a number of very, very important things. But we remember him most of all because of his discovery of emblemas. In his day, it was only possible to identify eight of these signs. But now we have in the region of 60 to 100, depending on how you count them. But surprisingly, after all this time, and after many researchers and many specialists working on this issue, until relatively recently, it's been hard to say exactly what emblem glyph is. And now we are in a position to say so. And the subject of my talk is really to explain the nature of emblem glyphs and how they map onto landscape. So, these are the parts that we know about. We have the beginning, which is cujú, sagrado. And the last part is cao, for senor. And the part in between is the issue here. Now, thanks to the work of David Stewart and Stephen Houston, we know that fundamentally, the main sign of emblem glyphs are toponyms, their place names. And here's a good example from Yashar. It's one of the founding examples. On one hand, we have the emblem glyph Yashar Achao, the Lord of Yashar. And elsewhere, we have statements of Uchtiy Yashar. It happened. An event happened at Yashar. So, this is a clear case where the emblem glyph and the toponym of the site, the ancient name of Yashar, are identical. And, of course, we have Tikal. This is probably home to one of the great and most famous of emblem glyphs. We now can read this as Mut, or Mutul, for the full form. But it has a complex history because when the site of Dospilas was discovered, and the first epigraphic work was done there, it became very clear that at Dospilas, you have the Tikal emblem glyph. And for a while, in those days, we didn't understand the inscriptions very well, and it was possible to imagine that Dospilas is really an extension of Tikal. It's actually a part of the same group. It's part of the same politics. And, as you would imagine, when we come down to place names, well, both places can't be Mutul. Tikal is Mutul or Yash Mutul, or first or beautiful Mutul. But in those pilas, the toponym is different. Of course, this is the nature of the place. In Palenque, we find also something interesting. This is another one of the apparent cases where an emblem is shared between more than one place. Not only we find the famous emblem with hueso in Palenque, but the same sign is in Tortuguero. The same sign is in Comalcalco. So, you know, two things about emblems at this stage. Firstly, they are based on the basis of the same identity. And the question is, what does it mean? Because we know that the list of these places are entirely separate. And historically, we know that Tortuguero is different. But the connection between Palenque and either of those places is very obscure. So, you know, two things about emblems at this stage. Firstly, they are based on toponyms, and I would say that all of them are based on toponyms, but also they can share with more than one side, which clearly is a kind of contradiction here. Okay, so we can see a little more detail in the text that might explain this issue. We have two verbs. One, we know how to read. It's important for an arrival, to arrive here in particular. Wherever the inscription is written, it refers to an arrival and a arrival. Y tenemos otro signo, que gracias a mi amigo ruso aquí, que pensamos se pronuncia kaj. En ese caso significa algo así como asentarse, establecerse. Entonces podemos estar hablando de los cimientos, aunque sabemos que esto no es el fundamento particular, porque puede haber términos múltiples. Y entender la relación entre estos dos eventos políticos, una llegada política, un establecimiento político, es la naturaleza de identificar la naturaleza de esta relación, de esta identidad. Entonces empezamos aquí en Palenque, y vamos a hablar del primer problema aquí, que tenemos un panel del templo 17. Es una parte de la inscripción, podemos, ese es un signo misterioso que tenemos, un poquito más claro, está actuando sobre el toponímico de Palenque, la canja, la canja, agua grande. El siguiente es el nombre de un rey, que en ese tiempo era la línea dinástica de Palenque, en 490, se escribe la fundación de Palenque en sí misma. Esto es un poco más tarde que el principio de la dinastía. Entonces, por el propósito de entender esto, ¿cómo se fundó Palenque en ese tiempo? Por ejemplo, sabemos que en el periodo dinástico temprano, teníamos Tocotán y Utilla. Es el nombre de una, tenemos una probable traducción, pero no sabemos en realidad a qué se refiere. Se refiere entonces, después de la fundación de Palenque, se refiere a algún rey cuyo nombre era probablemente Tocotán. Ahora, un texto muy conocido por parte de Guillermo, es el panel Cantoc. Es una lista muy importante de la elevación de especialistas religiosos y son autorizados por los diferentes gobernantes de Palenque, entre los que se encuentra la reina, una de las pocas reinas que se encuentran en la historia mayor. Los primeros dos gobernantes de la lista usan emblemas diferentes. Entonces, tenemos otra forma de este toponímico Tocotán. En este periodo temprano, entonces, se ascriben a un origen diferente. No hay esta vasija, vasija traventina con el segundo gobernante de Palenque, pero él está usando el famoso símbolo de Bacal. En su tiempo, pues ellos se referían como al rey de Bacal. Entonces, de manera retrospectiva, es un invento que permite hacer una explicación, que nos permite identificar la naturaleza del poder político de Palenque. Entonces, podemos hablar del rey de Bacal. Lo que vemos es un cierto tipo de movimiento en el año 490, de Tocotán hacia La Camja, lo cual resulta desconocido. No tenemos ni la menor idea de dónde provienen. Si asociamos la ciencia principal de los emblemas con el origen de las dinastías, con los toponímicos y los lugares donde los encontramos, entonces, vemos que este no es el origen verdadero. Entonces, tenemos Bacal, que es otro lugar más complicado con Palenque. Es más complicado de lo que pensábamos. Puede ser un Tocotán que quizás se encuentre más cercano de lo que pensamos. Quizás tenga una relación con el desarrollo posterior de Palenque. Entonces, entonces, es otro centro que nosotros aún tenemos pendiente de identificar. Veamos, hablemos de Piedras Negras. Un poquito antes. Les voy a mostrar un poquito de la construcción de estos trabajos. Piedras Negras también cae de manera muy similar a este patrón. En el altar 1 registra una historia muy, muy antigua de Piedras Negras. registra historia muy temprana de Piedras Negras porque las primeras fechas que vemos son nueve Bactoons. Pero no son nueve Bactoons en la era actual, sino en la era previa. 691 a.C. 691 a.C. cuando sabemos que Piedras Negras está funcionando. Hay nombres asociados a esto. Algunos de ellos están claramente relacionados con la mitología ancestral, pero en tiempos ancestrales, Kib es una pronunciación de Piedras Negras, entonces tiene el origen profundo de ese reino. Lo vemos de nuevo en 813-000. Lo que resulta interesante es que el lugar al que llamamos Piedras Negras no es Yoquib. Si vemos los monumentos, no es muy común, pero tenemos un número de textos que indican claramente que Piedras Negras tiene un nombre no descifrado, algo como Garra Piedra. Es una garra de jaguar no descifrada. Es una representación tridimensional. Podemos ver como que en la tapa, en la parte superior del emblema, se sienta o se asienta sobre una representación antropomórfica. Por lo tanto, tenemos un punto de transición entre estas dos ubicaciones y vemos el trono 1 en Piedras Negras. En una parte prominente de este texto frontal es el principio. Sin embargo, no contamos con la fecha precisa. Podemos calcular la región de más o menos 1400 antes de Cristo. Y eso tiene la misma fecha de fundación, la misma fecha que vimos en Palenque y en la Kamjá. Pero lo que encontramos de relevante es que están hablando de la ciudad o dominio de la Kamjá. Entonces, vemos aquí como la Kamjá toma su rol dinástico un poco antes de Piedras Negras. Entonces, por lo tanto, tenemos el mismo punto de transición. Tenemos un evento en el 296, pero para el 454, es otro evento. Otro evento toma lugar. Tenemos la fundación de la Garra Piedra. Es interesante notar que el trabajo arqueológico en Piedras Negras se ajusta bien dentro de todo lo que estamos... Hay un asentamiento muy, muy temprano del periodo clásico. Esto es cuando el Petén empieza el trabajo cerámico. Cuando las estructuras de élite fueron construidas. Podemos imaginar muy fácilmente que cuando la gente sale de Petén Central y se acentúa en dominios o reinados específicos, en fechas específicas. Entonces, esto proviene de Piedras Negras, de un lugar que no hemos identificado, un lugar que se encuentra en el Petén. No sabemos. Yaxchilan. Esto es otra parte compleja en las dinastías. La famosa emblema de las dinastías. Pachán. La otra que no podemos leer muy bien. No se lea muy bien. Podría ser Cach, pero aún no podemos identificar qué es. Sabemos. Esto sabemos. Esto es desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora ya sabemos. Pero también ese emblema aparece en el Zotz. Incluso en el Petén, cerca de Tikal, tenemos el mismo emblema y el mismo. Tenemos el símbolo Cach. Entonces, el mismo emblema aparece en Petén Central. Entonces, el mismo emblema aparece en Petén Central. Este es un texto que David Schuetz analizó y parece muy, muy, muy interesante. es no habla de Yaxchilán en sí mismo. Entonces, describen el daño que ocurrió, pero el emblema que tenemos aquí. Aquí tenemos el Cach, lo que sea. tenemos aquí el fundador de la dinastía Yaxchilán. Lo tenemos mencionado en varios textos. Aquí desafortunadamente está bastante dañado y tenemos que especular. Lo importante es que tenemos un cierto número de eventos secuenciales de estos reinos. El gobernante es el quinceavo en línea, pero aquí habla de treinta, treinta y cinco quizás, en la secuencia de otros emblemas. Es mucho más antiguo entonces. Entonces, estaremos hablando de cien años antes o cien años más antiguo. Entonces, vamos a nuestro tema favorito que es Calakmul. Tenemos un número de desarrollos que nos han traído mucha claridad a este tema que en principio era muy, muy perplejo, muy complejo. Podemos fantasear que el esquema de Calakmul, el emblema de Calakmul es más conocido y sabemos que hay muchos centros que hacen referencia al emblema de la serpiente que se extiende desde el periodo de varios, entre dos periodos. El canul es un, se refieren a toponímicos, parecen seguir una estructura clásica de toponímicos, la dinastía que se llama serpiente, es así como obtuvieron su nombre. Pero si vemos Calakmul en sí misma, tenemos este glifo emblemático, tenemos diversas variedades. En Calakmul han habido excavaciones durante los últimos 20 años. entonces hemos encontrado varios emblemas bien preservados. Sin embargo, lo que también vemos es que el centro de Calakmul está asociado a varios toponímicos. Tenemos Chiknav que no sabemos cómo leerla, puede ser agua, laguna. Ocurren en diferentes contextos, esencialmente hacen referencia a Calakmul en términos de una escala grande de la ciudad o son clásicos. En Calakmul sabemos que estas identidades van hasta el periodo clásico. Entonces, una vez, hay una sorpresa entre los emblemas y los toponímicos que se están utilizando. En 2005, yo especulé que se hacen referencia a un tiempo muy antiguo en la historia de Calakmul. Hoy, podemos nombrar al rey maya Pakal, el cual es con mucho el rey más famoso. La realidad es que Pakal no es un rey tan relevante. pero no su registro histórico. Eso es muy, Yukong Chen, por la otra, es un conquistador. Él es un oval. Él es alguien que dominó la parte central del Petén en el 636, en el 686, es decir, un reinado de 50 años. En el 2005, argumentamos alguna conclusión a la cual llegamos en el sentido de que Calakmul se convirtió la capital del reinado de la serpiente. No voy a entrar en tanto detalle aquí, pero tenemos claros de que no hay emblemas de ese periodo en Calakmul. Tenemos emblemas que no son una serpiente. también hay un texto importante que habla de un sucesor, Chak, otro gobernante, este se refiere aquí, aquí, este es el segundo en orden, el segundo, entonces al principio de la segunda dinastía, el segundo de la dinastía, pero es el número dos, Chen es el número uno. Entonces su sucesor, Ux Akbui, se le llama el tercero, el tercer sucesor. Entonces tenemos una secuencia dinástica muy corta. Esto nos dice inmediatamente que el señor Chen es considerado el fundador de Calakmul. No hay problema porque Eric Velázquez ha estado trabajando en Zibanché y ha encontrado emblemas de serpientes en ese sitio y la idea es ver cuál es la circunstancia histórica que conecta ambos sitios. En el trabajo que he estado haciendo con Eric en monumentos desde Zibanché, hemos encontrado textos muy interesantes. Este es un fragmento muy dañado. Tiene un evento que probablemente habla de una guerra o habla del lugar de la serpiente. Ahí tenemos un prefijo K. Entonces tenemos aquí la evidencia más concreta de que hay un toponímico con el emblema de la serpiente. Zibanché en Kanú es el lugar de la serpiente, es un nombre dinástico en Calakmul. Ahora, un descubrimiento del año pasado, entonces esto nos aclara mucho. Este es el texto, la parte más importante. voy a explicarle las partes principales. Tiene una oración duplicada. Un wheel es el nombre de un rey, de un dios y a wheel es una forma de empoderamiento. Macha es una forma de negación, oraciones negativas, la partícula no. entonces es lo importante son los sujetos. Entonces los súbditos de estos los sujetos que se niega y que se afirma la formación la formación llega a Ustetum el siguiente bloque que nos da una doble forma, Chic-Snap. ¿Qué significa esto? Que hace referencia a la transferencia de este poder entre Sid Banchei y Calakmul. Es que el origen de todo esto se encuentra en una guerra civil. Tenemos que entender el origen que se debe de conectar con una dinámica política real. Entre Tikal y Dospilas tenemos un compartimiento de emblemas. Entonces la gente que se separó de Tikal se asentó en Dospilas. tenemos una transición también en el Sots y Yanks-Chilán pero no sabemos qué pasó aunque la conexión parece muy fuerte y también tenemos esta conexión entre Toctán y Palenque y también tenemos una conexión entre Tortuguero y Comalcalco. esa conexión aunque ese trabajo está siendo desarrollado por otros hace pensar que el Tortuguero conquistó Comalcalco. El reinado de la serpiente el Calakmul el reinado del murciélago para sintetizar los emblemas prueben que no solo son una marca de identidad sino que también podemos rastrearlas en el tiempo para identificar cómo esas dinámicas estaban cambiando y modificar esa dinámica en el tiempo. Muchas gracias al doctor Simon Martin y vamos a llamar a nuestros siguientes ponentes mientras suben voy leyendo el doctor Eric Velázquez es doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM especialista en historia historia del arte y escritura jeroglífica maya ha publicado numerosos trabajos nacionales e internacionales ha impartido conferencias ponencias cursos y talleres de su especialidad en 14 países distintos este trabajo está realizado en colaboración con la doctora Marilena Vega doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y profesora de epigrafía en el posgrado de estudios mesoamericanos ha realizado numerosos trabajos en torno a la escritura jeroglífica maya destacando su investigación en torno a la figura del gobernante maya durante el clásico y el doctor Albert Abletchin que es doctor por la Universidad Estatal de Rusia participa en el centro de lingüística comparativa desarrolla el campo de la epigrafía mesoamericana escrituras logosilábicas en el desciframiento paleográfico y lingüística histórica de las lenguas mesoamericanas no sólo eso también de la isla de Pascua y su interés lo han llevado a la antropología cultural y antropología lingüística muy recientemente el doctor Abletchin nos presentó en el homenaje a Alfonso la cadena un extraordinario trabajo sobre sus avances en el desciframiento de la escritura de la isla de Pascua gracias bueno muchas gracias doctora Uriarte quiero comenzar agradeciendo infinitamente al comité académico organizador y logístico de esta octava mesa redonda de Palenque como también al arqueólogo Ferrer a Keiko y a Mirza por sus atenciones logísticas el meollo de este trabajo como ustedes verán grosso modo consiste en mostrar que durante el periodo clásico el posclásico en los libros de Chilambalam la palabra Cheen tiene generalmente el sentido de ciudad aunque deriva del protomaya Cheen que significaba en esa lengua el protomaya montaña y que la expresión Cheen significa lo alto de la ciudad es decir la acrópolis mientras que Capcheen equivale tanto al área rural como al área urbana y al mismo tiempo que en los textos del norte de Yucatán del clásico tardío en los códices mayas y en los libros de Chilambalam solo aparecen Chen y Capchen no aparece Chanchen dicho esto ya podríamos terminar esta ponencia pero como es necesario decir los argumentos bueno pues ahí les van mencionando también que como somos cuatro autores la última autora no nos pudo acompañar la doctora Florencia Escándar cada quien tenía mucho que decir así que les propuse que mejor lo leyéramos para no salirnos del tiempo espero no aburrirlos con mi lectura voy a tratar de ponerle emoción deseamos empezar nuestra ponencia con algunas consideraciones metodológicas pues desde nuestro punto de vista el campo de estudio epigráfico presenta dos debilidades o tentaciones dos sirenas a saber que en muchas ocasiones sobrevaloramos de manera inconsciente la importancia de buscar las especificidades de la cultura maya guiados por la creencia de que al tratarse de sociedades pretéritas y no occidentales su pensamiento estaba cargado de misticismo y sabiduría olvidando que los mayas fueron y son más semejantes a nosotros de lo que solemos pensar en nuestra opinión esto obedece a dos causas primero a la relacionada con el exotismo no exento de idealismo con que la gente común concibe a los antiguos mayas como consecuencia al tratar de descifrar las inscripciones y encontrarnos con términos que a menudo no podemos entender fácilmente apelamos al argumento muy común de que dichos conceptos no tienen un correlato en nuestra cultura construyendo así explicaciones antropológicas entre comillas falsas para luchar contra estas seducciones intelectuales debemos tomar en cuenta el simple hecho de que los conceptos léxicos tienen una estructura semejante en diferentes lenguas del mundo toda vez que la mente humana refiere conceptos universales que existen independientemente de su idioma y cultura particulares así por ejemplo objetos de la naturaleza como lo son el sol la luna o las cuevas no pueden ser poseídos físicamente por una persona es decir se expresan a través de sustantivos no poseídos esto se aprecia en castellano pues al decir mi sol no pretendemos denotar una estrella sino una persona querida o consentida y cuando se dice mi cueva no se trata de una capital subterránea necesariamente sino de la morada de un animal de la misma forma en las lenguas de tierras bajas che en nunca va poseído y al estarlo cambia su significado a su tumba escrito siempre de forma poseída es decir che en como cueva no puede ser poseída pero como tumba sí además no debemos olvidar que los conceptos léxicos suelen seguir cambios semánticos específicos por ejemplo se conoce bien que la palabra ojo en muchos idiomas se desprende del término rostro y en esta última instancia o en última instancia de rostro se puede derivar cuerpo en su totalidad más nunca al revés o sea nunca de cuerpo rostro y de rostro ojo la segunda debilidad o creencia se relaciona con el hecho de no tomar en cuenta que el idioma de las inscripciones es una lengua independiente pues aunque está relacionada con los idiomas mayas hablados muestra significativos cambios fonéticos gramaticales y semánticos un ejemplo ilustrativo presente en las lenguas romances lo encontramos en el sustantivo cubículo que en latín significa dormitorio mientras que en el español actual de México tiene la acepción de despacho de investigador bueno para algunos investigadores también es dormitorio de la misma manera el hecho de que la palabra che'en signifique en las lenguas cholanas actuales cueva no implica que tuviera la misma acepción en los textos antiguos veamos los cognados de la palabra che'en tienen distintos significados en diversos grupos mayances como piedra metal peña serranía cueva tumba entre otros utilizando los métodos de la lingüística histórica es decir viendo la distribución de dichos significados entre diferentes ramas de la familia y tomando en cuenta la noción de cambio semántico esperado es claro que originalmente la palabra protomaya que'en tuvo el significado de cerro de este en las lenguas canjobalana se desarrolló a piedra y posteriormente a metal como lo vemos en inglés estadounidense donde la palabra originaria roca se utiliza como piedra como piedra además los idiomas de tierras bajas desarrollaron el significado cueva por lo visto pasando por la etapa de casa de piedra o casa dentro de una montaña la forma de denotar cueva en muchas lenguas mesoamericanas que ulteriormente fue abreviada asimismo el significado cueva se desarrolló de ese significado de cueva se desarrolló la acepción de tumba en el sentido de cueva de los muertos esta reconstrucción hecha por métodos de la lingüística histórica encuentra sustento en el texto de una vasija tallada del clásico temprano la cual representa la montaña florida de la creación el texto registra el nombre personal de la vasija de manera descriptiva pues dice el nombre del vaso es montaña de cinco flores lo particular de este ejemplo es que una vez en vez de que la palabra montaña sea huits aparece como por lo visto con la misma acepción demostrando así que durante el clásico temprano y en ciertos contextos arcaicos o arcaizantes se mantuvo el significado original de cerro para la palabra bajo discusión David Stewart propuso la lectura para el logograma el cual en ocasiones presenta el fonograma como complemento fonético aún se desconocen ejemplos que presenten complementos iniciales pues todavía no ha sido identificado el fonograma HEN es importante mencionar que uno de los halógrafos para HEN el más común dentro del repertorio jeroglífico del clásico tardío presenta un lugar oscuro donde aparecen huesos y cráneos humanos es decir una tumba entre los trabajos recientes que abordan el análisis textual de la ocurrencia del término HEN se encuentra el interesante libro de Alex Toccovinine quien ha señalado que en los textos jeroglíficos mayas no encontramos un término que denote ciudad no obstante en las inscripciones tenemos los vocablos cap tierra y CHEN pozo de manera pareada ambos vocablos forman el sustantivo compuesto cap CHEN un difracismo o binomio sintáctico semántico que ha sido traducido como ciudad dicho difracismo siempre aparece poseído por el gobernante en turno de las entidades políticas donde es registrado debido a que la palabra HEN no presenta ningún ejemplo conocido en las inscripciones donde se refiera de manera clara a pozo o cueva es bastante factible que su ocurrencia denote específicamente el núcleo arquitectónico o centro urbano de los asentamientos mayas debido a que la palabra HEN frecuentemente se encuentra poseída sabemos que no denota pozo o cueva es interesante notar que probablemente existió otro signo para referirse a cueva un signo que nunca aparece poseído en los textos jeroglíficos uno de los ejemplos más tempranos de esto lo encontramos en la inscripción del marcador del juego de pelota de Tikal el cual registra entre una serie diversa de eventos la llegada de Siyakak a Mutulche'en es decir a la ciudad de Tikal el análisis etimológico corrobora la interpretación de la palabra bajo discusión como ciudad sugerida por los contextos jeroglíficos el significado cerro da origen a dicho término en muchas lenguas del mundo como en alemán chino entre otras porque la ciudad frecuentemente se concibe como un lugar alto que se eleva sobre una planicie otra fuente importante para el concepto ciudad es fortaleza cerca de madera o muralla de piedra en las ciudades entonces el movimiento de las personas se describe a través del verbo tabay subió o ascendió mostrando de una manera infalible que los mayas del clásico si consideraban ciudad como lugar alto efectivamente las ciudades mayas se elevan a su alrededor cuando el vocablo che'en aparece junto a la palabra cap se forma el sustantivo país o territorio el cual tenía la función de indicar una entidad política en específico a diferencia de che'en que solo hacía referencia al centro urbano o núcleo arquitectónico el disfrazismo cap-che'en abarca también la periferia campesina semejante a los términos quiche siguantinamit el valle la fortaleza al náhuatl inat intepet el agua el cerro al totonaco chú chupzipij y al mixteco yucu duta cerro agua cap-che'en entonces puede entenderse como territorio o país pues cap englobaría la periferia campestre de manera similar al término mixteco ñu pueblo y al náhuatl al tepamaitl el cual refiere el entorno de la ciudad y que se traduce como las manos del altepet o las manos de la ciudad un ejemplo ilustrativo de cap-che'en como territorio o país lo tenemos en el canto del dintel 25 de Yaxilán el cual conmemora un ritual de invocación a la deidad Akkak o Chak así como la terminación del edificio 23 la inscripción señala que tanto el rito como la estructura se realizaron en medio de Hab Pachán el nombre antiguo del núcleo arquitectónico de Yaxilán el cual se ubicaba dentro de Uqab Uchen Uchaán Akzak es decir en el país del dueño de Akzak del gobernante Itzam Kokak Baglam debido a que las inscripciones se enfocan en el registro del desempeño ritual de otros eventos protagonizados por la realeza es común encontrar textos relativos a Che'en donde se llevaban a cabo la inmensa mayoría de los ritos y no así Akkab la periferia rural de las ciudades donde se desarrollaba la vida campesina no obstante el gobernante era el señor de ambos espacios por lo que sabemos que los antiguos mayas diferenciaban lo urbano y lo rural significativamente el término Che'en no solo se combinaba con Cap también tenemos varios ejemplos donde aparece asociado al adjetivo Chan alto o sustantivo Chan cielo para formar la expresión Chan Che'en el cual denotaba el espacio construido más alto dentro de los antiguos núcleos urbanos las acrópolis ejemplos como Juley Mutul Chan Che'en o Patlach Lakamka Chan Che'en entonces deben traducirse respectivamente como llegó a la acrópolis de Mutul y la acrópolis de Lakamka fue formada se necesita mencionar que en pocas ocasiones las inscripciones del periodo clásico registran el término Uchenal su tumba aquí si es poseído porque no significa cueva sino un objeto construido por el hombre Uchenal su tumba por otro lado en los códices del periodo post clásico no se encuentra que sepamos la expresión Chan Che'en cielo ciudad o acrópolis sino tan solo Chan Che'en tierra ciudad binomio como hemos visto del campo y la urbe esta situación concuerda con la aparente inexistencia del término Chan Che'en en las inscripciones clásicas tardías del norte de Yucatán en los textos de esta área a menudo se encuentra solo el sustantivo Che'en ciudad como ocurre por ejemplo en la tabla de eclipses del Dresde en asociación con augurios saciagos de mortandad vinculados a su vez con los señores brillantes del cielo que son uno nombre colectivo de los dioses de Venus en esos pasajes comúnmente solo aparece la expresión Ya Che'en ciudad herida si es que de verdad el signo T172 se lee yaj dolorido herido o yagad aunque en el caso que nos ocupa lo que es realmente importante es que la palabra Che'en como en el clásico es una forma asociada con la figura Kab Che'en hecho que se colige al observar otros pasajes semejantes de la misma tabla de eclipses en ellos leemos Ya Che'en ciudad herida tierra herida ciudades llagadas construcción de enorme significado retórico ya que como ha mostrado Alfonso la cadena se trata del disfrazismo Kab Che'en inserto dentro de un paralelismo donde el logograma T172 o yag se encuentra en posición anafórica mientras que Kab y Che'en están en relación semántica en la página 24 del 3D hallamos una construcción semejante donde no vuelve a aparecer el disfrazismo Kab Che'en donde vuelve a aparecer el disfrazismo Kab Che'en pero la anáfora del paralelismo no se realiza mediante la palabra yag sino por medio de la repetición de umuuk su anuncio o su fama de este modo el texto dice umuuk kab umuuk che'en es el anuncio de la tierra o área rural es el anuncio de la ciudad o área urbana pero la frase Kab Che'en tierra, ciudad o en conjunto país no es privativa del códice de Dresde en el códice de París por ejemplo suele aparecer sola o acompañada por el adjetivo que presuntamente se lee yag herido o yagado en este último códice los jeroglifos algunas veces se leen de forma retrógrada es decir de derecha a izquierda también hallamos el disfrazismo kab che'en inserto dentro de fórmulas o frases estereotipadas como es el caso de Chak Ha'al kab che'en hay grandes lluvias en el territorio o hay grandes lluvias en lo rural y en lo urbano en el pueblo y en la ciudad construcción frecuente en las llamadas páginas de agua y de las estaciones del manuscrito de Dresde aunque lo más común es encontrar que kab che'en se asocia con el ya mencionado adjetivo yag e incluso en un caso probablemente con yuglab kab che'en el país está temblando usted nos recuerda algo que sucedió hace poco ¿verdad? yuglab kab che'en en cualquiera de estos casos parece tratarse de augurios asiagos no obstante lo contrario también puede ser dicho toda vez que existen algunos pasajes donde se señala un pronóstico lleno de alimento comida o víveres para los ámbitos rural y urbano es decir para kab che'en la asociación retórica entre estas dos palabras kab y che'en parece haber sido tan fuerte o estable que algunos escribas de los códices de Madrid y París llegaron a intercambiarle sus respectivos complementos fonéticos en probable señal de que veían todos estos signos jeroglíficos como parte de una unidad o sea podían escribir kab na che'en va por otro lado durante el postclásico tardío existían distintas variantes estilísticas del logograma che'en que coexistían aparentemente sin variar su valor de lectura de acuerdo con Simon Martin y Eric Velázquez expresiones como la náhuatl y nat intepet el agua y el cerro la quiche si guantinamit el valle la ciudad y desde luego kab che'en tierra pozo no solamente aluden a las zonas construidas hogar de dioses y de los miembros de la nobleza sino a las áreas rurales sujetas a ellas tierras cultivadas y poblaciones menores en consonancia con una idea de asentamiento disperso donde no existe una oposición entre lo urbano y lo campestre sino la idea de un centro ritual y palaciego unido a una periferia campesina lo que ocurre en verdad es que kab alude a lo rural mientras que che'en se refiere a lo urbano tal vez por ello un pasaje del dresde señala que chac como personificación de las corrientes o cuerpos de agua dulce está en kab che'en de igual modo existen imágenes de chac parado o de pie sobre kab che'en donde la deidad está sembrando la página 40c del dresde también nos aclara que kab che'en es un lugar adecuado para quemar incienso símbolo de las actividades religiosas quizá por ello todas estas actividades las rituales y las relacionadas con la producción de alimentos se realizan en el kab che'en como puede desprenderse de las páginas de año nuevo del códice de Madrid perdón de Madrid la relación entre imagen y texto también permite especular sobre una posible connotación de género en los componentes de este tan mencionado disfrazismo toda vez que existe al menos un pasaje donde el dios de la lluvia se sienta o asocia con la tierra o kab mientras su contraparte femenina hace lo propio con la ciudad o che'en no obstante como hasta ahora se trata de un único ejemplo es difícil afirmar que dicha connotación sexual haya existido verdaderamente un segundo uso de la raíz che'en ciudad en los códices mayas tiene que ver con el concepto de che'enal ciudadano o habitante de la ciudad como ocurre tan frecuentemente en la tabla de venus del dresde donde se menciona la frase humu ucchenal winik es el anuncio de las personas que habitan la ciudad deseamos mencionar por último una frase poco frecuente en los códices que se encuentra en el parís o che'en o che'en él entró a la ciudad augurio ruin se trata de una expresión de larga tradición en las inscripciones toda vez que desde el periodo clásico temprano ya equivalía a guerra con el sentido de invasión de las ciudades de los enemigos debido a lo dañado del códice es difícil saber quién se está refiriendo o a quién se está refiriendo aunque el pasaje en el que se encuentra tiene que ver con el mito de la destrucción del mundo de las expresiones que se han encontrado en el periodo clásico solo una de ellas igual que hemos visto para el caso de los códices pudo ser encontrada en los textos coloniales al menos por el momento se trata del disfrazismo cap-che'en los dos ejemplos que pudimos encontrar se encuentran en el chilambalam de Tizimín y son los siguientes ejemplo A como hemos visto los investigadores que hasta el momento los tradujeron no se dieron cuenta que podría tratarse de este disfrazismo y por eso sus interpretaciones no son nada satisfactorias el primer ejemplo fue traducido por Royce como sigue en ese momento habrá la faz de la tierra arderá en sus pozos por Edmondson de la siguiente manera en el tiempo del siete sacerdote Chihuah quemado fue su rostro en el piso en el lado bueno y por Macemson como sigue ellos contienen los siete manantiales de la vida fueron quemados ante nuestros ojos en el pozo mientras que el segundo disfrazismo fue traducido por Edmondson la profecía del vocero del jaguar que también se canta en las tierras del pozo de Maní y por Macemson de la siguiente manera las profecías del sacerdote jaguar cantadas por él en cabal Chén Maní en 2006 la cadena señaló estos ejemplos y propuso que los términos cab y Chén debían ser interpretados como una figura retórica ya conocida para tiempos anteriores la cual hacía referencia a un tercer concepto a un disfrazismo con el sentido de ciudad aquí en consonancia con la idea propuesta en esta ponencia el sentido de que cab y Chén significa país y territorio es lo que vamos a privilegiar en las siguientes traducciones de manera que nuestra traducción sería la siguiente en el tiempo en que está Uxhuaj habrá de arder la superficie de su país la profecía de Chilam Balam que habrá de anunciarse en el país de Maní a pesar de que no se han encontrado otros ejemplos con el disfrazismo completo si hallamos en el caso de los Chilam Balam numerosas apariciones de la palabra HN y sus variantes gráficas la cadena propuso una alternativa para las traducciones que tradicionalmente se han dado al topónimo Chichen Itza como la de Roiz boca del pozo de los Itzaes o la de Barrera Vázquez y Rendón orilla de los pozos del Itza esta propuesta presentada por primera vez en 2006 plantea que en el caso de Chichen Itza y posiblemente en el de otros topónimos del norte de Yucatán el término Chien podría estar haciendo referencia al concepto de ciudad en el caso de Chichen Itza el argumento principal que dio este investigador es que en numerosos ejemplos de los Chilam Balam aparece este nombre poseído en teoría los topónimos no se pueden poseer en maya yucateco así como tampoco en la lengua de las inscripciones y sin embargo así aparece en numerosas ocasiones de este modo lo que proponía la cadena era que Chichen Itza es una expresión compleja analizable como Chichen Itza donde Chi sería un préstamo cholano dulce hermoso o deleitoso Chichen sería ciudad el etnónimo entonces la posible traducción sería la bella ciudad de los Itza es una manera de referirse a la ciudad que desde antiguo se habría llamado Uqyabnal de los ejemplos de Chichen Itza poseído podría sacarse lo siguiente y ya casi para concluir dice considerando lo anterior creemos que la presencia de ejemplos en los que Chichen Itza es referida simplemente como Uchiche'en podría estar reforzando la idea de que el término Chichen hace referencia al concepto de ciudad además en muchos de estos ejemplos como el que veremos a continuación ya se va a acabar se omite la palabra Itza justamente en frases o contextos en que ya se están refiriendo a este pueblo o grupo étnico en estos casos aparece de aparente omisión y del que tenemos un ejemplo en la diapositiva se observa que a pesar de que los distintos autores siempre han traducido Chichen Itza el texto en muchos casos solo dice Uchiche'en es decir un negativo de tercera persona y los dos morfemas Chi y Che'en en este ejemplo se observa que se está hablando de los Itza y por eso se sobreentiende de quien es la bella ciudad conclusiones hemos subrayado que los cambios semánticos esperados aunados al análisis textual del término explican el uso Che'en sin recurrir a la fabricación de conceptos esotéricos o pseudo filosóficos se ha mostrado que la palabra protomaya Khen tuvo el significado de cerro el cual como un lugar elevado o alto se desarrolló en el término para ciudad al combinarse con el sustantivo cap se utilizó para denotar el concepto país abarcando tanto el núcleo urbano como la periferia campesina adicionalmente al parearse con el sustantivo Chan alto o cielo el adjetivo Chan alto o sustantivo cielo refirió la acrópolis es decir denotó la zona más elevada de las ciudades de especial relevancia es el hecho de que ninguno de estos términos y acepciones sobrevivió más allá de la época colonial demostrando que el maya jeroglífico fue un idioma independiente por su propio inventario léxico pues muchas gracias muchas gracias al doctor Eric Velázquez García y a los investigadores que participaron en esta interesante ponencia y le pedimos a José Juchín Herrera y Lourdes Toscano Hernández que por favor pasen al frente para presentar su ponencia les recuerdo que están siguiendo la transmisión desde Puebla Querétaro Chetumal Ciudad de México y otros lugares el maestro José Juchín Herrera estudió la licenciatura en arqueología y maestría en arquitectura su tesis de licenciatura en la investigación de los sistemas hidráulicos de Juchmal lo cual hizo merecedora la mención honorífica en el premio Alfonso Caso de Lina su título de maestría por la Universidad de Yucatán con la tesis de la restauración del templo del adivino de Juchmal y actualmente dirige la zona arqueológico de Juchmal y la ruta PUC en Juchatán ha participado en diferentes investigaciones en los sitios de Juchmal Tzibichaltún y Chichen Itza bueno antes que nada quiero agradecer a a toda el comité que me invitó a participar en este importante evento que es la octava mesa redonda de Palenque al licenciado al director del centro INA Tabasco al licenciado Ferrer por haberme invitado también a participar a este importante evento bueno pues el tema tiene que ver con el manejo del agua de agua de lluvia en Juchmal bueno el acceso al agua de lluvia ha influido siempre en el establecimiento de los asentamientos humanos las grandes civilizaciones de la antigüedad como la China la egipcia la hindú florecieron al abrigo de caudalosos ríos que no sólo proporcionaron el vital líquido sino también suelos aptos para agricultura pero qué sucedió en lugares donde la naturaleza no fue tan pródiga cómo fue posible que grandes ciudades preindustriales florecieran en el paisaje carente de ríos lagos lagunas o cualquier fuente de agua en este trabajo abordaremos el caso de los mayas de la región del PUC específicamente las obras hidráulicas del sitio de Juchmal que hacia el año 850 se convirtió en una próspera ciudad que abarcó una superficie de 22 metros cuadrados kilómetros cuadrados en los cuales se construyeron impresionantes palacios edificios administrativos por supuesto majestosos templos en donde los gobernantes hacían elaboradas ceremonias para reafirmar su origen divino y solicitaban el favor de los dioses para lograr cosechas abundantes la región del PUC abarca Yucatán y el noreste de Campeche a pesar de la ausencia de agua superficial esta región estuvo densamente poblada en la época prehispánica en ella se construyeron asentamientos de diferentes cualidades desde pequeños sitios que fueron ocupados sólo en épocas de siembra y cosecha hasta importantes ciudades como Uxmal Cabas Sayil Nohpat y Kulok entre otros sin lugar a dudas la riqueza de los suelos atrajo a una sociedad cuya base económica fue la agricultura sabemos que la región estuvo ocupada desde tiempos tan tempranos como 600 antes de la era cristiana pero en ese periodo no se tienen registros de grandes sitios fue después del 500 después de Cristo cuando los mayas empezaron a captar el agua de lluvia cuando los asentamientos pudieron incrementar su tamaño y complejidad la presente comunicación se deriva de una investigación realizada en Uxmal con el fin de corroborar los registros de misioneros y viajeros exploradores que mencionaron la existencia de depósitos subterráneos y grandes charcos que los mayas utilizaron para almacenar el agua de lluvia y con esta información saber cuáles fueron las características de las obras hidráulicas que permitieron la existencia de grandes ciudades en el país de las colinas en 1988 el hidrólogo Dutch Gary hizo un estudio acerca de la geomorfología de Yucatán y también la relación con la hidrología entonces él divide cinco zonas topohidrológicas que son las líneas verdes entonces él registra ojos de agua en la barra costera entonces estos ojos de agua son puntos donde bulle el agua dulce y en estas zonas se asentaron sitios importantes como Xcambó Islas Cerritos alrededor de estas fuentes de agua otra región es la región en la que se encuentra Civil Chaltún el manto freático está a cinco metros de profundidad y bueno Civil Chaltún es un ejemplo en el que en la plaza principal bueno hay un gran cenote el cenote Xlacá que fue aprovechada para aprovechar el agua dulce así mismo en toda esta región de la región de Mérida como la profundidad no es tan profunda el manto freático entonces los mayas tuvieron la capacidad de excavar pozos para llegar al manto freático y hay una gran cantidad de estos pozos en la zona de Civil Chaltún en Conchén que es un sitio preclásico también hay una gran cantidad de estos pozos la otra región es esta en la que se encuentra Ekbalam el relieve del terreno es en forma de conos o embudos que le llaman rejolladas en la parte más baja hay un microambiente por allá que genera humedad y también pudo ser posible excavar pozos para llegar al manto freático la cuarta región es la parte de Chichen Itzá donde podemos encontrar además de las rejolladas estas cenotes de paredes verticales que fue aprovechada por los Itzáes y también por los Cocón que vivieron en Mayapam aprovechando estas fuentes de aprovisionamiento de agua ahora en la quinta región es la región en la que se encuentra Uxmal y casi 350 sitios arqueológicos en la región del PUC podemos ver que esta planicia aunque se dice que es muy plana la parte norte de la península de Yucatán hay detalles en el relieve del terreno y la sierrita de Ticul que es el PUC que es serranía en maya es la que divide esta parte norte con la región del PUC y otro aspecto importante que podemos observar en este plano es que también tenemos esta herradura de cenotes que no necesariamente fue aprovechada por los mayas muchos de estos cenotes tienen el agua tiene demasiados sulfatos y sales por los que no encontramos una gran cantidad de asentamientos en sus alrededores la otra cuestión en la región del PUC a pesar de no haber pozos cenotes los mayas de esta región aprovecharon el ambiente y sobre todo en esta zona donde tenemos casi mil mil doscientos milímetros cúbicos de agua al año en promedio ahora ¿qué hace diferente esta región? a pesar de no tener agua la calidad del suelo es muy fértil la estratigrafía es bastante fértil y entonces eso permitió que se asentaran todas estas ciudades prehispánicas en la región entonces el PUC la región del PUC es esta en esta imagen podemos ver la serranía Uxmal en esta zona y toda la cantidad de sitios aquí esta parte es el valle de Santa Elena es donde tenemos el suelo más fértil del sureste y esta parte ya es la parte norte de Campeche donde la fisiografía cambia con cerros muy altos que le llaman huitzes y que también bueno en esta zona hay una gran cantidad de asentamientos pero la calidad la forma de aprovisionarse de agua fue totalmente diferente aquí tenemos esta imagen donde podemos ver las sisoyetas en las que la región de Uxmal es la parte en la que hay una mayor precipitación pluvial a través del año esta es la aguada en Chanacal esta es una de las aguadas más importantes de Uxmal registramos aproximadamente 12 aguadas de esta la más grande es esta que es en Chanacal que mide 250 metros de largo y entre 70 y 120 metros de ancho la cota más alta desde el sitio hasta la aguada es aproximadamente 8 metros esta es una imagen de la aguada después del huracán Isidoro prácticamente estos reservorios fueron así como grandes charcos que fueron modificados por los mayas para poder embalsar el agua de lluvia y el agua que se escurría desde la región norte de Uxmal y sobre todo el agua de las plazas y los techos de los edificios que se escurrían hasta las aguadas no sólo las aguadas no fueron la única fuente de abastecimiento de agua tenemos los chultunes que son muy típicos en la región que estos son recubiertos con estuco en el interior tienen una boca y éstas pueden almacenar hasta 30 mil litros de agua algunas hasta 60 porque tienen doble boca y un gran cuerpo y éstas se encuentran en las unidades habitacionales en las plazas en los edificios tipo palacio que de alguna manera bueno las tenemos distribuidas en todo el asentamiento en el caso de Uxmal tenemos aproximadamente como 120 chultunes en el interior de la ciudad además de los chultunes tenemos estos jaltunes que son estas concavidades en la roca caliza sin embargo los mayas modificaron cortaron esta roca caliza para poder aumentar la capacidad de éstos depósitos aquí vemos ésta que se encuentra al sur de Uxcuscá y el pueblo actual está rodeado de éstos de éstos jaltunes éste es otro jaltún que durante la época de seca otros de los depósitos son éstos bucte que son depósitos semejantes a los chultunes pero difieren en función estos bucte están hechos con piedras cariadas o con lajas de forma cilíndrica y rematan en la forma de bóveda maya y tenían tapa en la función éstos vamos a verlos más adelante y éstos son los kathunob que son como pilas que se perforaron en la roca caliza y que éstas regularmente están asociadas a las unidades habitacionales de hecho esta es la guara en Chanacal que se encuentra aproximadamente como a 400 metros de núcleo principal de Uxmal que es una de las más importantes ahora bueno Stephens fue y Braseldo Borbó fueron uno de los primeros viajeros exploradores que llegaron a Uxmal a mediados de siglo entonces Stephens hace unas excelentes descripciones acerca de la existencia de depósitos en el lecho de las aguadas también menciona que el fondo de las aguadas estaban estucadas lo que permitía el embalse del agua de lluvia por otro lado Braseldo Borbó es el primer viajero explorador que hace este croquis del sitio arqueológico pero además ubica todo el sistema hidráulico de Uxmal todas estas aguadas con una especie de canales que se intercomunicaban para poder aprovechar todo el agua de lluvia incluso Braseldo Borbó es el primero que rescata los nombres de las principales aguadas de la región de Uxmal aquí tenemos el sitio la ubicación de Uxmal todo el área murallada y tenemos hicimos un ejercicio de escurrimiento para poder ver la cantidad de todo este espacio formado por suelo arcilloso y los puntos azules son las aguadas que se encuentran en la región occidental del sitio obviamente todos estos sistemas hidráulicos se fueron consolidando cuando la ciudad ya crece hay aproximadamente 30 mil habitantes lo que realmente pues requería de una mayor cantidad de agua para mantener a la gente esta ciudad y muchas 350 ciudades prehispánicas del PUC dependieron únicamente del agua de lluvia entonces aquí tenemos la ubicación de las aguadas estas se extienden hasta esta sección y además esta aquí en la Chenchanacal fue la única que realizamos algunas exploraciones para poder encontrar los datos que comentaba Stephens alrededor del siglo XIX en la exploración encontramos este depósito podemos ver que esta está construido dentro de todo el lecho arcilloso las lajas se empotraban en el lodo para poder darle la forma cilíndrica y posteriormente cerrar con esta forma de bóveda y luego la tapa este espacio se llena de agua cuando todo este lecho arcilloso se satura completamente y entonces por infiltración esos depósitos se iban llenando una vez que alcanza su máximo saturación la aguada empieza a embalsar agua y entonces formando esta cuenca recolectora o un espejo de agua obviamente bueno pues además de estas exploraciones hicimos algunos sondeos de resistividad para poder determinar cuál es la profundidad en la que se encuentra la roca caliza y bueno pues también hicimos algunos modelos de elevación digital para poder determinar la cantidad de agua que pudo embalsarse en esta región entonces hicimos un ejercicio recopilamos todo el índice de precipitación que se registró en la región durante 30 años y a partir de eso empezamos a jugar estadísticamente con todas estas precipitación pluvial y tenemos que para menos de mil milímetros cúbicos tenemos más o menos 150 mil metros cúbicos almacenados lo que se ve con la mancha azul y luego para un poco más de mil milímetros cúbicos tenemos aquí que tenemos casi un millón de metros cúbicos de agua almacenada y aquí tenemos dos millones de metros cúbicos de agua almacenada y aquí tenemos cinco millones de metros cúbicos de agua almacenada entonces a partir de esta cantidad de proporción de agua pudimos calcular esto ahora como menciona Stephens dentro del lecho de las aguadas habían más de cien depósitos o buctes en el lecho entonces parte del trabajo que seguimos realizando es primero bueno de identificar muy bien todas las cotas de nivel para tener la profundidad de cada aguada y de toda la región y luego nacer este modelado para poder ubicar muy bien cada una de las aguadas esto es un ejercicio para poder ver la dirección a la que se escurre toda el agua de la región y poder bueno calcular con más exactitud la cantidad de agua acumulada en estos sistemas hidráulicos aprovechando también el apoyo de registro arqueológico pues aquí aprovechamos el magnetómetro para hacer algunos sondeos en Aguadachancham y entonces lo interesante es que aún tenemos algunas anomalías aquí que posteriormente bueno pues iremos explorar para poder ver los datos que nos alojan y gracias gracias le agradecemos mucho al maestro su participación y le pedimos la presencia a nuestro último poniente de la mañana el doctor Guido Krempel el doctor Guido Krempel nos hablará sobre vida y muerte desde lo alto el uso del paisaje natural en la recreación de espacios rituales en el sitio de Dos Torres Guatemala bienvenido muchísimas gracias pues antes de comenzar quiero agradecer la invitación especialmente agradezco la invitación por Guillermo Bernal y agradezco también pues todos los esfuerzos del comité y todos los organizadores de esta octava mesa redonda de Palenca también agradezco muchísimo su presencia aquí pues dando que supuestamente empieza cada uno de ustedes de tener hambre antes del almuerzo entonces en ese sentido agradezco muchísimo que todo el cuarto está lleno de gente todavía voy a aportar el tiempo entonces el objetivo de mi presentación hoy es presentar los nuevos hallazgos del proyecto arqueológico que estuvo conducido yo como parte del proyecto arqueológico regional de Wasiaktún dirigido por Milankovac un proyecto eslovaco que está un proyecto regional alrededor del sitio arqueológico Wasiaktún y yo estuve enfocándome por tres temporadas en el 2012 2013 y 2015 en la periferia de Wasiaktún es un sitio arqueológico que llamamos Dos Torres Polontún y está ubicado a unos cinco kilómetros al suroeste del sitio más conocido de Wasiaktún Mi presencia está dividida en cuatro secciones dos de las mismas están relacionadas con el tema de la ponencia de la mesa redonda Chan es como el cielo dando que los rasgos que encontramos voy a describir en estas dos secciones son relacionados con rayascos encima de la superficie mientras que la tercera y cuarta sección se relaciona con rayascos que se encuentran debajo de la superficie entonces están relacionados con el chen el pozo Dos Torres es un sitio arqueológico importantísimo dando que se encuentra en la parte montañosa la parte más alta de la región de Wasiaktún aquí vemos que aquí se ubica Wasiaktún y Dos Torres Polontún se encuentra en el punto más alto de la selva en esta región en la periferia de Wasiaktún la distancia está la diferencia entre este nivel de Wasiaktún y Dos Torres son más de cientos metros y estamos en el punto más alto de la selva en Petén Central aquí alrededor de Wasiaktún hay un montón de sitios alrededor de Wasiaktún es una región montañosa y casi cada cerrito contiene su propio sitio en cada montaña o cada cero tiene alguna relación con un sitio arqueológico sin embargo Dos Torres realmente es uno de los más grandes en esta región y tiene unos patrones interesantísimos en cuanto a que su infraestructura tiene casi todo que asociamos con un sitio autónomo porque contamos con un grupo triádico que contiene una cancha de juego de pelota tiene un grupo E y entonces tiene casi todo que define un sitio arqueológico así autónomo hay tres grupos importantes que voy a mencionar en esta ponencia es el grupo A de las Torres que es el grupo más alto en la región se encuentra encima de un cero aplanado con muchas fuerzas aquí una placita y el nombre de dos torres se debe a la presencia de estas dos estructuras la estructura A7 y A1 que están las estructuras más altas del sitio cada uno tiene una altura de casi 10 metros de alto y esta estructura A7 un ancho de más de 35 metros y ese es el punto más alto de toda esta región aquí vemos el cero más alto del sitio y justo encima de este mismo lo han construido esta estructura más grande son tres grupos importantes que voy a mencionar uno es el grupo A de las torres el otro son dos grupos que forman parte del sitio que anteriormente llamamos como voluntún ya terminando el recorrido en toda esta región y el mapeo sabemos que realmente las partes de voluntún forman parte de dos torres y cambiamos el nombre a dos torres últimamente empiezo con los hallazgos de los monumentos de dos torres y voluntún empezando con la parte anterior o ex voluntún donde me enfocó en el 2012 y 2013 para hacer un registro de todo el saqueo y también de la presencia de los monumentos que se quedan todavía en sitio y allá tenemos una plataforma central en esta plaza que se llama la plaza de los monumentos de voluntún en la mitad de esta plaza encontramos esta plataforma con un pequeño edificio encima de esta en el lado oeste de esta plataforma con dos saqueos aquí posiblemente realizados en los años 60 aquí vimos una vista del lado oeste de la plaza de monumentos y la presencia de varios monumentos estelas y altares totalmente destruidos por los saqueadores aquí una estela que los saqueadores han usado como mesa para cortar los demás monumentos que todavía hemos encontrado aquí alrededor de esta plaza en este grupo encontramos siete estelas más como tres altares relacionados con ella dos de estas estelas son importantísimos todavía para darnos una idea sobre la cronología del sitio porque Voluntun Estela 1 y Voluntun Estela 2 todavía contienen textos geográficos uno que está saqueado y cortado un pedacito le llevaron del sitio y no sabemos qué tenía antes sin embargo por lo menos nos queda un monumento con una cuenta larga una fecha que nos da claramente una fecha fija para este sitio que se ubica asociado con la fecha el 11 de agosto de 527 después cristo entonces estamos aquí en la transición entre clásico temprano y clásico tardío interesante es que nos quedan realmente muy poca evidencia del clásico temprano y clásico tardío según las tiestas que hemos encontrado alrededor de esta plaza de los monumentos sin embargo hay que mencionar que la mayoría de las tiestas encontradas en la superficie de esta misma plaza son completamente irresionados hasta 97% de todas las tiestas encontradas fueron tan irresionadas que no nos damos la chance de determinar su fechamiento interesante también es un hallazgo que se encuentra justo debajo de esta plaza de esta plataforma central de la plaza de los monumentos donde encontramos una grieta en la superficie y debajo de esta grieta un espacio vacío como una formación rocosa que nos da alguna idea de la importancia de esta plataforma y sus monumentos alrededores seguimos con la estrella 4 que se encuentra a 50 metros al lado sur de la plataforma que es una estela que contiene un motivo muy estilizado que todavía vemos aquí un pedacito de su grabado que nos muestra una figura antropomorfa en pie de una línea de curva que parece semeja a serpiente o tal vez un camino curvo y tiene sus brazos hacia arriba y un elemento redondo en su mano que parece ser un juego de pelota este estela es importante porque probablemente es la evidencia más temprana que conocemos ya de volantún tal vez relacionado con el preclásico medio y viene probablemente de una cantera que se encuentra a solamente 20 metros de distancia a este lugar donde encontramos la estela entonces es probable que sacaron esta estela o este motivo de otro lugar y luego lo han rehusado en otro lugar como estela y está relacionado con esta estructura que es la estructura más grande de la parte de volantún entonces supuestamente fue rehusado y luego erigido en este lugar seguimos con los monumentos de la parte del grupo A de dos torres donde encontramos por lo menos cinco estelas más un altar que las dos estelas están relacionadas con el edificio más alto de dos torres la estructura siete y hay una placita en la plaza central o al lado de la plaza central que tiene tres estelas más un altar que tiene una buena orientación directa una estela tres con el altar en el eje sur norte o norte sur y la estela dos y cuatro están orientados en eje este o este entonces tenemos aquí un lugar central para realizar rituales en el grupo A de dos torres eso es solamente para enseñarles aquí el descubrimiento de la estela más grande del sitio es esta estela tres justo antes de su excavación y dando la vuelta tengo que correr pero un poco más bueno si seguimos con otro hallazgo importantísimo de este sitio que excavamos en un edificio pequeño que es la estructura 9 que excavamos aprovechando un saqueo que fue realizado por los saqueadores supuestamente también en los años 60 realizamos un túnel cruzando la estructura así en la mitad hasta llegar a un punto en el lado sur de esta estructura donde encontramos una grieta redonda que es un pozo que llega a un metro de profundidad a una entrada que se abre una cámara funeraria importantísima porque es una de las cámaras ya únicas conocidas relacionadas con el preclásico tardío contiene no solamente un esqueleto completo sino también tres ofrendas en forma de vasijas y una obsidiana que se encuentra justamente al lado de su pelvis entonces aquí vemos el esqueleto completo tres vasijas y el obsidiana y interesante es también que contiene una piedra tallada redonda que estaban usando para sostener o soportar la calavera del fallecido aquí vemos la cámara en perfil una cámara funeraria en perfil con su entrada y se ve que realmente se encuentra justamente debajo en la roca madre entonces parece en primera vista como chultún pero estoy convencido que realmente esto no es un chultún pero es una cámara funeraria hecha de manera artificial solamente para enterar a esta persona en este lugar y justamente encima de esto mismo han construido un pequeño templo o una pirámide para cubrir esta tumba entonces eso nos da una idea clara que este lugar fue construido artificialmente solamente para enterar a esta persona en este lugar el fechamiento es interesante porque nos da ejemplos de cerámica de tipo usulatán chicanel y también mazanel entonces eso nos da una idea en cuál periodo estamos que es justamente el tránsito entre el preclásico tardío terminal al clásico temprano y aquí vemos la vasija que Guillermo nos ha enseñado ya antes y estoy totalmente de acuerdo con la interpretación realmente es igualito vemos claramente que este concepto de crear un espacio vacío en la roca madre y luego construir un edificio encima de este mismo podemos relacionar con ese concepto chan-chen estoy también totalmente de acuerdo con la interpretación de ustedes realmente que chen en este caso no significa una cueva sino más a esta tumba que se encuentra debajo de un templo entrando en la última parte de mi ponencia sólo quiso enseñar algunos el uso abundante en dos torres de cuevas y otras formaciones rocosas que es interesantísimo en dos torres solamente en la parte de dos torres ya tenemos registrados 14 chultunes y una cantidad también de formaciones rocosas alrededor del sitio es un sitio muy montañosa y en muchos de estos cerritos encontramos unas cuevas pequeñas o formaciones rocosas reusadas aquí es un ejemplo de la cueva cerrada por ejemplo que contiene un nicho seguramente hecho de manera artificial para darle ofrendas en este mismo encontramos también tiestos de cerámicas en esta ofrenda que está relacionado o se puede asociar con tiestos mayormente del clásico terminal la última el último huyazgo que quiero enseñarles es una cuevita o mejor decir es una formación rocosa en forma de medio luna y encontramos aquí unos hoyos en la superficie y en el momento de limpiar este lugar vimos que desde su interior contiene algunos elementos naturales que semejan como dientes y un huyazgo interesantísimo para mí era que realmente exactamente en la parte norte de esta cuevita se encuentran otros elementos calcitos que realmente semejan a unas fauzas de un felino aquí se pueden ver que parecen como colmillos y esos colmillos se encuentran exactamente en el lado norte de esta formación rocosa entonces para concluir realmente tenemos esos cubimientos en la periferia de Waxhaktún nos permiten sugerir que el uso de los en una geográfica sagrada como tenemos encima un paisaje montañoso construido encima de aceros y justo debajo de estos tenemos el uso de cuevas y formaciones locosas enciendo las torres es el punto más alto de esta área asociado al cielo y la cámara funeraria es ubicada en la estructura nueva así como las cuevas y otras formaciones rocosas en la área estará relacionado con el concepto de Chen entonces agradezco muchísimo su atención muchas gracias por esta participación tan interesante del doctor Krempel y me gustaría llamar a nuestros ponentes Simon Martin Eric Velásquez Albert Dablechin Marilena Vega José Juchín Lordes Toscano y Guido Krempel que ya está aquí para la sesión de preguntas y respuestas y les recuerdo que nuestras emisiones vía electrónica están siendo escuchadas desde Puebla Querétaro Chetumal Ciudad de México entre otros lugares nos nos han llamado también de Chile del Salvador de Tabasco Querétaro Hidalgo Puebla y de la Ciudad de México son de los sitios que tenemos certeza que están activamente participando en esta mesa redonda de Palenque nadie tiene preguntas ya que estamos tan acomodados por allá y luego por acá buenas tardes es una pregunta para Eric y Albert aquí este muy interesantísima su presentación y creo muy novedosa por el entendimiento de una expresión que desde muchos años conocemos y ahora nos dieron un enfoque completamente pues más claro y más útil podría decirse y me gustaría si Eric y Albert pudieran explicarnos un poquito más a detalle su entendimiento ahora de la palabra Chan junto a Chen o sea en el sentido de alto y elevado muchas gracias bueno muchísimas gracias Rafael por tu pregunta y palabras buenas respecto a nuestra ponencia este si el hecho es que la palabra Chan en el maya jeroglífico igual como en muchas lenguas mayas habladas hoy en día quiere decir dos cosas totalmente diferentes y una cosa es cielo y otra cosa es pues es adjetivo alto y exactamente en este caso en el término Chan Chen ya lo entendí en el término Chan Chen no se trata del cielo sino se trata del alto y esto lo podemos ver en el contexto igual como otro punto de nuestra ponencia era de subrayar que Chen no es cueva no es pozo se trata de la ciudad estamos un poquito jugando con el título de la conferencia que dice el cielo y el pozo y pensamos que ni es ni cielo ni el pozo gracias hola una pregunta para Simon voy a preguntar en inglés sobre el nombre de Palenque los tres nombres se refiere Bak, Toktan y Lantanhan ¿puedes decirnos alguna referencia para diferentes secciones sobre la diferencia de tiempo de periodos? esta es una buena pregunta sobre si hay múltiples topnum se refiere a diferentes conceptos de un solo de un solo bueno muchas veces podemos resolver este tipo de situaciones pero la idea de establecer este evento indica que es algo muy importante pasó y está asociado con las locaciones físicas donde se encuentran como nosotros podemos interaccionar altitud en Chigna quiere decir la combinación de los nombres separados de Kalakmul posiblemente que refieren de una estructura una de Acropolis pero muy rápido es como la gente casaba se iba para diferentes sitios pero como regla general no es muy difícil pero se debe ver el contexto en este sitio yo creo que Palenque es un sitio fuerte que tiene una excepción especial y lo mismo pasa con Tak Tak es cuando Taktan cuando refieres a Taktan se refiere a las diferentes locaciones y para recordar como la dinastía de la familia las locaciones donde estaban localizadas gracias hola buenos días ¿me escuchan? ok perfecto mi pregunta va relacionada con el tema del título estamos hablando del cielo y el pozo tomando en cuenta que el cielo es celestial y el pozo está en el suelo está relacionado con la sustentabilidad y relacionado con las ponencias que nos han mostrado todos estos sitios habitacionales no importa si son sagrados o no están en la cima de algo imagino yo y esto lo estoy pensando ahora que fui al baño nosotros estamos aquí en el cielo de conocimiento rodeado de las personas con toda esta onda florida de conocimiento de palabras pero los desechos se siguen yendo al pozo al agua entonces me quisiera yo preguntar si hay alguna investigación sobre a donde van los desechos de todas estas ciudades que ustedes han estado investigando bueno es una pregunta muy interesante pero nunca se habla en los textos jeroglíficos sobre los desechos en los códices nahuas si hay logograma de excremento si hay fue una pregunta muy amplia pero creo que ninguno de los aquí presentes puede contestar porque se dedican a otros temas que no tienen que ver directamente con arqueología pero como tenemos muchos arqueólogos por aquí después puede usted al que más le al que tenga cerca al que le caiga bien le puede hacer la pregunta directamente y les decimos que desde la zona arqueológica de Teotihuacán Nelly Soé Núñez Rendón envía felicitación a todos los ponentes y desde Paraguay Miriam Chamorro también envía saludos una amplísima difusión de este evento ¿alguna otra pregunta? Bueno pues les agradecemos les agradecemos a todos el haber participado en esta primera mesa de la mesa redonda de Palenque y a todos los ponentes les pido por favor que se dirijan después conmigo para entregarles sus constancias y por otra parte les recuerdo a todos los aquí presentes y a los que ya se bajaron que nos tienen que enviar a la brevedad posible bueno y con fecha última 20 de enero sus textos para la publicación que seguramente todos estarán ansiosos de mandarnos para que pronto tengamos la impresión de esta interesantísima mesa redonda muchas gracias y nos vemos después de la comida y nos vemos